Hola gente, aquí Oji315 en un nuevo episodio de Vamos a Jugar Gothic 2 Y en este episodio que yo calculo que va a ser el último que vamos a estar por Corinis Voy a volver a hablar con Saras a ver si hay los nuevos pasos Hey, tú ¿Has hablado con Lester todavía? Sí, lo he pepado con preguntas Él me fue capaz de decir mucho, pero está completamente deshaztado Es casi un maravilloso que ha sobrevivido este escape de todo Lo he enviado a la cama para ahora ¿Qué te dijo? Nada bueno, estoy afraid Él ha visto no solo un dragón Pero también hombres en blanco, hooded, cloaks Y? Si estos hombres existen, entonces su presencia va a poseer una posible threat Y no me gusta eso Aquí, toma mi ring Él te protege contra la magia ¿Qué deberíamos hacer después? Vamos a seguir como planejado No hay otra manera Tú puedes ir a la eye de Enos Y yo voy a seguir Bueno Bueno, ese mensaje recién Téngalo muy en cuenta Porque Es una cosa que pasa ¿Y Lester? ¿Me decís algo? La cosa con las plantas para Constantino funcionó como un maravilloso Me llevó a pasar la guardia Justo como dije Tú debes escuchar a mí una vez en un momento, mi amigo ¿Estás todavía exagerado? ¿Y cómo? He dicho a Zardis Todo Ahora voy a dormir Por un tiempo Como uno o dos días O más Llegado No hay otra manera 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 Bueno, eso es todo Así que Si no Entendieron Que Que dijo Que nunca traduzco Los textos Porque bueno Así por lo menos Aprenden a usar El traductor No, pero Lo que se refiere Esto es que También vio A unos Señores hermosos De Túnicas Negras Eso Ténganlo muy en cuenta Porque Eso va Junto con la profecía Que vimos hace dos episodios Hay una parte Que mencionaba Una cosita Que va Respecto a eso Así que Ténganlo muy en cuenta Pero bueno Entonces Voy a ir para Voy a ver Qué Más Puedo hacer Porque dentro De acá Ya no hay Nada La gente Desaparecida Esto ya estaba Ah, no, no Falta una cosita Más Bueno Entonces No queda otra Hay que acceder Al valle De las miras O puedo hacer La misión Del anillo Constantino Que no lo hice Nunca Todavía Sí, ¿sabes qué? Voy a hacer eso Mejor Porque Realmente Yo les digo una cosa No quiero hacer El valle De las minas Ahora Porque hay Muchas cosas Que quiero Tener en cuenta Antes Y además Quiero empezarlo ya Desde cero En un episodio No O si no Pudo hacer A lo mejor No, sí, ¿saben qué? Hago la misión Del anillo Constantino La termino Y voy a ir Para el valle De las miras Así ya Le damos Más a las cosas Porque si no Vamos a estar Dando vuelta Lo mismo Una y otra vez Y no les va a ser Muchas gracias Que digamos Así que Voy a hacer Esa misión Y Y Nos vemos Así que Denme un segundito Ah, y ya sé Que otra misión Puedo hacer La de toma De los bandidos En la En el faro Puede que me hagan Pelota Pero yo no Ya estoy en un nivel Para matarlos Así que Voy a hacer Esa misión También Bueno Para hacer La misión Del anillo Constantino Lo que van a Tener que hacer Es primero Aprender la habilidad De robar Bolsillos difíciles O sea Pickpocketing ¿No? Entonces Para esto Tienen que Ir Hacia Donde está La La ¿Cómo se llama Este? Nunca me sé Esta palabra En español Bueno La bandit La thief Guild Así que Vamos para allá Que Ya saben Perfectamente Donde queda Nos afiliamos Y todo Esto es como La cámpora Bolsillo Nunca les ponía Más ratas ¿No? O tengo suerte Dino No No Es para uno Ninguna Bueno Está bien Entonces El que me enseñaba Esto Era Jesper Creo Si Si Me parece Que si Porque Casian Creo que Solamente Era Dexterity Y Y El otro Creo que Con el nombre Ramirez Era ¿Cómo se llama Esto? Eh Las Cerraduras Así que Necesito Olar Con Este No Entonces Casian Me enseñó Eso Acá Perfecto Así que Ahora Tengo que ir para arriba y ahí, bueno. La misma historia de siempre, ¿no? Así que, vamos a... Tengo que acabar con Constantino, tengo que robarle el anillo, volver para acá abajo y después, bueno. Es que en el tema de los bandidos... Déjame ver una cosita real con los programas. Sí, sí, puedo hacerlo. Yo calculo que con un esqueleto está bien. Porque solo, solo, solo no lo voy a poder hacer todavía. Y si lo intento hacer solo, creo que voy a tener que tener una espada muy buena y recién para capítulo 3, más o menos, esa millón, así que... Voy a mandarme con el esqueleto. Si no, uso el goles y ya está. O sea, no hay mucha diferencia. Así que... Eso. Pero bueno, vamos a ver cómo sale, ¿no? ¡Suscríbete a mi cama! ¡Suscríbete! No puedo cuidar de todo el mundo. Eso es solo un gosip. No tienes que decirle a ti. Eso es cierto. Me salió la primera. ¿En serio? Bueno, está bien. Bueno, igual el anillo es bastante malo, pero qué se le va a hacer. Bueno, vuelvo con Cassia y ya nos vemos ahora. Cassia, toma tu anillo. Opa. Opa. No puedo decirte eso. Tienes que tener la oportunidad de tener la mano de su propio. Recuerda, los que son demasiado malo enden con nada. ¿Tienes un trabajo para mí? Sí. Hay un conjunto de chalices, seis de ellos. King Rabar once capturó ellos durante una campaña, pero se sacrificó muchos hombres para que pudiera ellos. Por eso se llaman los blood chalices. Cada uno de los chalices en sí mismo no es tan tan valioso, pero las seis de ellos, todos juntos, son una gran cantidad. ¿Dónde están estas chalices? Están aquí, en la ciudad. Están pertenecen a los ricos mercantes del upper quarter. Lleguenme a mí. En el medio del tiempo, intentaré encontrar una compra para ellos. ¿Qué está dentro de mí? Opa. 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 No puedo vender estas chalices como set. Ok, perfecto. Eso no lo tenía. A ver si las demás tienen alguna misión. Bien, bien. Viste saber el signo. Yo estaba impresionado. ¿Ha obtenido una? Hmm... hay una cosa que me gustaría hacer, pero no he encontrado una, así que... ¿Cuál puedo obtenerte de ti? Un sextant. Traeme un sextant. Te pago un buen precio por ejemplo. ¿Y el otro? ¿Dónde quedó el otro, chavo? Así que, nice. Ahora que está... ¿Lo que sí el otro desapareció? Ah, no, está acá. Está totalmente en la sombra, no sé de un carajo. Pero bueno. A ver... Bueno, pues ahora tenemos esta... La llave para entrar acá. Así que eso está bien. Y... Yo creo que le voy a dar más más a esta... Al tema de los... De los bandidos. Nunca de los... De los ladrones. Porque nunca lo hice. Mira a ti. ¿De dónde te vienes, eh? Eh... Ah... Lo sé. No tienes que decirme. Sé todo. Solo no piensas de cobrar algo aquí. ¿Verdad? No podemos dar atención al hotel. Para, para, para. Para, para, para. Dame todo eso. No. Es buenísimo. Encima, nada más cómico. Acá son tú unos chanta de primera. Pero bueno. Con tal de... De no tener ningún tipo de problema. Nada más se hace lo boludo. Qué genial. Qué genial. Bueno, ehm... Voy a hablar del tema de los cálices de sangre. Mmm... No sé si es raro para el próximo episodio. Voy a hacerlo ahora rápido. Eh... No tengo ni idea dónde están. Pero... Calculo que van a estar en las casas más importantes de los chabones. Donde no se puede entrar. Oro no tengo tanto como para... Para pagarle a este. Así que... Voy a hacer un par de espadas. Para vender. Y yo creo que ya está. Yo creo que sí. Voy a dejar por acá el episodio. Así que... Por lo menos acá... Yo por lo menos conocí un par de cosas nuevas que conocía. Como por ejemplo la... Donde estaba el anillo constantino. Eh... Bueno, lo del... El sextante... Ese... Eh... No es un objeto raro. De hecho... Lo que sí es un objeto muy avanzado del juego. No... No piensen que lo voy a encontrar rápido porque... Le falta muchísimo. Así que... Voy a hacer más o menos ocho espadas para tener dos jugadores. Tampoco quiero tener tanto, 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 tanto. Así que... Ah, y por cierto. Si me preguntan por qué hago espadas finas. Es porque son las que más venden actualmente. Podría ser... Podría aprender a hacer la espada de Rubí. Pero... No le veo el caso. Así que... Por esas razones que no... Ni me preocupan a Sam. Así que... Voy a... Voy a... Voy a dejar el episodio por acá. Así que... En el próximo episodio... Voy a hacer... Lo que nos falta. O sea... Lo de los cálices de sangre. Lo de los... Bandidos de la... De la... Del faro. Y... Y... ¿Qué más? Y... Me falta otra misión que no me acuerdo cuál es. Eh... Ah, y lo del tema del paso. Así que... Oh... It's been a while since the last time you were here. Are you still working? I finished the commission from Lord Hagen. Now, I'm making magic ore blades for him. But for pay this time... But I also have the time again to make a few weapons on the side. So... If you're looking for a good blade, you should... Tell me more. Creating a magic blade... Is a very complicated and expensive process. But the result is a blade that's easy to handle. And the blade is certainly of good quality. But it will only show its true power in that... A Paladin sword is consecrated by Inos. As a result... The magic... I want to... I can only sell... I want to sell... Good. Fine. Sí, por el tema de las espadas finas me dan 250 por cada una, así que por eso es que está mejor. Las otras creo que me dan 200 creo solamente, así que por esa razón. Así que ahora sí voy a dejar el episodio por acá, espero que les haya gustado y nos vemos la próxima. Un saludo para todos y adiós. Bye. Un saludo para todos y adiós.